Muy bien, nos encontramos con Marcelo Martín, quien está a cargo del Museo Archivo Histórico Municipal de la ciudad de Rufino. Y en esta oportunidad vamos a estar dialogando con Marcelo, donde nos recibió precisamente en lo que es el Museo Municipal en calle Santa Fe, porque se va a estar realizando la segunda muestra anual en esta edición año 2012, se va a estar realizando este fin de semana, y también en el mes de septiembre. Pero para que nos dé un panorama mucho más amplio de lo que será esta muestra, ya mismo los saludamos y bueno, le damos la bienvenida a los micrófonos y la pantalla de Canal 8, ¿no Marcelo? Bueno, muchas gracias Walter por tenernos en cuenta. Bueno, primero explicar un poco la muestra. El nombre de la muestra es Rufino 123 años, todos juntos, en conjunto con el museo, en conjunto con los amigos del museo, que ya el año pasado se ha conformado y este año ya tiene carácter de asociación civil. Bueno, la idea de la muestra está basada, el todo junto significa para nosotros, la idea conceptual, es tratar de unir generaciones y ir transmitiendo lo que es nuestra historia, la historia local. Estructuralmente está pensado, muy parecido a lo que fue la muestra del 2 y el 3 de abril del año pasado, en relación a cómo van a estar dispuestos los espacios y sobre todo el café histórico, para que la gente venga, se siente y pueda compartir momentos e intercambiar acontecimientos de acuerdo a lo que nosotros le vamos a ir brindando. Está estructurado en ejes, por ejes, cada persona de los amigos del museo, cada integrante y otros que no pertenecen al amigo del museo, pero también le interesa la investigación, se han hecho cargo de distintos ejes temáticos. Uno de los ejes temáticos, voy a empezar por el primero en el orden, tiene que ver con la escuela de música, Raúl Spinetti viene haciendo un trabajo ya bastante extenso sobre la historia de la música local, y Spinetti ha decidido presentar la escuela de música con una visión de todo lo que le ha dado a Rufino, al país y al mundo, la escuela de música. Además de Spinetti, en ese eje trabaja Juan Pablo Sánchez. Después tenemos el otro eje, es la cooperativa, donde trabaja, están encargados Ana Bolero y Rubén Álvarez, donde van a tomar un acontecimiento histórico que tiene que ver cuando la cooperativa empieza a generar energía, cuando le compra toda la estructura de Sudán y pasa al pueblo de Rufino. Después, otro eje importante, es el reconocimiento de los excombatientes de Malvinas, donde específicamente se va a tratar la visión de los medios locales que tuvo la guerra de Malvinas en relación a los excombatientes nuestros que participaron en nuestra comunidad. Todos estos ejes se van a exponer este domingo, 26 de agosto, de 17 a 20. Cada eje va a tener un contenido audiovisual, un video y se van a abrir a charlas y a debates. El 1 de septiembre, el sábado 1 de septiembre, que va a ser de 18 a 22, tenemos pensados dos ejes, dos tipos de ejes. Uno es la cuestión del patrimonio, que ya Marta Leán y Norberto Molo vienen haciendo un relevamiento de lugares históricos de Rufino y han elegido para esta muestra lo que es el Barrio Norte. El Barrio Norte hace un relevamiento de los lugares históricos y los lugares actuales. Además, este grupo también plantea una consigna para una charla de debate posteriormente que tiene que ver con el nombre de los barrios, o sea, cómo ponerle los nombres de los barrios. En relación a que muchas veces los mismos vecinos establecen los límites de los barrios y contemplar un poco la idea de si el nombre de los barrios tendría que ser propuesto por los mismos vecinos, por una cuestión de pertenencia. Y finalmente tenemos un reconocimiento a Aldo Simonuti, que fue un gremialista, un ferroviario gremialista, donde se le va a poner el nombre de la sala ferroviaria del museo, el nombre de Aldo Simonuti, va a la redundancia. Todo esto el 1 de septiembre. Siempre girando en torno a lo que nos decíamos del café histórico, para que la gente se siente y pueda quedarse y disfrutar de la muestra. Además, la apertura de la muestra también va a tener inauguración de otra sala, el 26 a las 17, que es la sala de Oscar Lelio González, que fue una persona que trabajó mucho por el museo y a Don Aure. Más o menos esa es la idea de la muestra. Además, las personas que yo nombré que trabajan en los ejes están los otros amigos del museo, que están dedicados a otros grupos de trabajo, como es logística, como es todo lo que tiene que ver con protocolo, que también han colaborado como Walter Velázquez, Juan Ignacio Guibaudo, Laura Tolosa. Bueno, todos los que integran la comisión se han puesto a trabajar. Más o menos esa es la idea de la muestra. Recordemos entonces que es abierto a todo público. Es entrada libre y gratuita. Recuerden que es en Santa Fe 159, Centro Cultural Rufino, la vieja municipalidad, para los que la conocen con ese nombre. Y es importante que concurran y que vengan a disfrutar y a conocer un poco de lo que es la historia local. Bueno, la invitación ya está entonces realizada. La segunda muestra anual 2012, Rufino, 123 años todos juntos. Ese es el eslogan justamente. Ese es el eslogan. Esa es la idea conceptual. La idea trata de transmitir de generación en generación la historia, que no se vaya perdiendo. Será este domingo 26 de agosto y luego el 1 de septiembre. Recordemos, tal como decía Marcelo, Centro Cultural Municipal, en calle Santa Fe 152. Santa Fe 159. 159, perdón. 159. Junto a la Asociación Amigos del Museo y el Archivo Histórico Municipal de nuestra ciudad. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias por estos minutos y vamos a estar justamente con las cámaras de Canal 8 recorriendo luego esta muestra. Bueno, muchas gracias por el espacio, por tenernos en cuenta y por difundir el trabajo que venimos realizando. Gracias a vos. No, gracias a vos.